Continúan las actividades de la decimocuarta edición del tradicional Festival Internacional de Santa Lucía en su cuarta semana de festividades, trayendo lo mejor de las artes y sus expresiones artísticas a las calles con lo mejor de los artistas nacionales e internacionales en un formato único, que lleva de manera híbrida hasta todos los hogares el arte y sus derivados de forma gratuita. Este miércoles 13 de octubre, a las 18 horas, puedes disfrutar en línea de la serie de juegos cooperativos denominada Tres Juegos, Tres Museos, donde Tres Museos nos enseña a través de una serie de juegos cooperativos cómo promover la paz y la colaboración desde la diversidad y la solidaridad. Más tarde, a las 19 horas, puedes disfrutar de Paul Cassision a través de la señal de Radio Nuevo León, donde el DJ polaco Mike Polarni nos invita a conocer su cultura a través de increíbles viajes musicales en los que presenta historias tradicionales polacas acompañadas de diversos géneros que van desde el jazz hasta la electrónica, desde el folk hasta el disco, desde el funk hasta el pop. Por su parte, paralelamente a este evento, si así lo deseas, puedes presenciar la charla Reinventando la vocación social de la organización, a cargo del speaker Mónica Guillé, quien contará vía streaming cómo encauzar la vocación social a lo largo de nuestras vidas. Esto a las 19 horas, a través de redes sociales. Y para finalizar la jornada, puedes disfrutar del espectáculo japonés Los Tambores de Yamato, esto de manera online, a las 20 horas, por las redes sociales oficiales del Festival Santa Lucía. Para mayores informes de la oferta cultural del festival, se puede consultar su agenda directamente a través de festivalsantalucía.gob.mx y sus redes sociales oficiales, y también a través de los espacios informativos de Noticias 28. Para Noticias 28, Francisco Garza.